Mis amigas y amigos sean bienvenidos a su blog de Autos for the Racing Man, yo soy Frank y hoy vamos a tirarle un poquito de hate a mis haters Pues así es, me tiraron hate bastantitos cuando no estuve recomendando la nueva Fiat Fastback Vale, vale, hace poco hice la reseña y dije no es un producto que no vale la pena por tu dinero en México Si eres de México no vale la pena en México, en otros países tal vez sí, pero en México no Y sí, y creo que lo planteo objetivamente, pero sí me criticaron, me tiraron ahí como de hasta no te llegaron al precio Y por eso hablas mal del producto y yo así de que verga, que verga tiene que ver eso No, no, saben que aquí no nos vendemos, hablamos lo más objetivamente posible dentro de lo que cabe Y pues también aprendemos de ustedes mismos Este producto, ¿por qué no vale la pena? Porque por el rango de precios llega con solo 4 bolsas de aire Es una estupidez que un producto de este tipo de envergadura, por decirlo de algún modo, venga con 4 bolsas de aire Toda la competencia por el mismo rango de precio o menor tiene 6 bolsas de aire como mínimo Es un producto que llama mucho la atención por fuera, pues sí trae estas líneas alemanas Esta copia ahí de X4, X6 por ahí Y pues ok, se ve interesante, pero por dentro es bonita pero no es especial Es la copia de Pulse, es el mismo interior de Fiat Pulse Nada de especial, es bonita hasta ahí, pero nada de especial No nos llegaron con otra propuesta, realmente es como si fuera pasando en la plataforma de Pulse Y dijeron cambien el por fuera para vender un poquito más El motor cumple pero no tiene nada especial tampoco, solamente cumple Todavía en esta venta de que es súper deportiva la cosa Le hubieran metido el nuevo motor que llegó de Jeep Renegade, el que metieron más potente ahora Pero no, trae el básico, el que trae Jeep Renegade con el tema de actualización Este motor turbo, es un Fiat Y te vas a sentir, me siento el súper italiano En México no funciona Y es un Fiat brasileño, no es un Fiat italiano, es un Fiat brasileño Jeep Renegade también viene de Brasil Pero al menos Jeep Renegade que va a compartir varias cosas Jeep Renegade no va a tener una depreciación tan rápida Fiat en México tiene un asqueroso valor reventa Ok, entiéndanlo tantito Si te llega a fallar, Dios no lo quiera Algo fuerte Que necesites como que venderla porque ya estés harto Si te la llegan a robar, si llegas a tener una pérdida total por un choque fuerte Vas a llorar porque tiene un pésimo valor reventa Se deprecia también demasiado este producto Y no es lo mismo vender ahorita que estamos, que en pandemia Que los autos usados valen mucho No es lo mismo que tú vendas en buen estado este vehículo En estos años, que está bien Que por pérdida total o por robo Porque por robo o pérdida total las aseguradoras te lo toman a Libra Azul Y esa es la verdadera depreciación de los autos No la que está jugando ahorita el rol de oferta-demanda Esa es otra cosa Esa es otra cosa completamente Así que no es un producto que no ofrece nada especial Solo está muy atractiva por fuera Por fuera, eso es todo Pero en México no funciona Fiat Tantos años que lleva Fiat en México Y no ha podido vender nada Fiat tiene productos que los mueven mucho Rota mucho sus productos Los saca del mercado muy rápido Todos sus productos También es algo que tiene que ver ahí Pongan ojo, pongan atención cómo funciona el tema de oferta-demanda El tema de por qué se devaló muy rápido los autos de Fiat No venden nada Los descontinúan muy rápido Vean cualquier producto que tengan ahorita en su catálogo Cuántos años llevan en el mercado Y se van a dar una idea Y vean en otras plataformas En otros productos En otras firmas Que tengan otros autos Cuántas generaciones han continuado en México De sus productos Sean baratos o sean caros Así que no No, no vale la pena Irte por Fiat Como está la competencia hoy en día ¿Por qué por el precio? Porque por más de medio millón de pesos En serio No vas a pensar tantito Nadie te regala medio millón de pesos Así que analiza Ve todas tus opciones Después dices Sí, a pesar de todo Me encantó Fiat Fastback Adelante Y felicidades por tu compra Porque no cualquiera puede comprar un auto nuevo hoy en día No es lo mismo Cómo se vende Fiat en Europa O Peugeot en Europa Que cómo se venden en México Mis hermanos Los desarrollos Muchas veces Siempre cuando sea el mismo producto Que se vende en Europa Muchos desarrollos Los desarrollan allá Para las calles de allá Las puesta a punto Es para las calles de allá Y no invierten No No gastan dinero en invertir Para cambiar mejor la suspensión Para México Por ejemplo Cosa que otras marcas sí hacen Desarrollan Y optimizan también Distinto las motorizaciones Dependiendo del país Cambian el torque Etcétera Por poquito Aunque sea el mismo motor Le cambian Optimizan cosas Cambian suspensiones Otra cosa Le optimizan En México Muchas de estas marcas No tienen tanto dinero O sí tienen De hecho El grupo de FSA Es enormes Bueno es Stellantis Es un monstruo Y no gastan en desarrollo Para México Porque saben que aquí Nadie los va a comprar Simplemente los traen Porque pueden venderlos en conjunto Estos venden Sobreviven más que nada Por Dodge Y por Jeep Porque como grupo FSA En muchas de las agencias Venden todo junto Chrysler Dodge Jeep Fiat Chrysler también ya está muerto Prácticamente Pero bueno Por Dodge Y por Jeep Es por lo que sobreviven Estas marcas Y un tiempo También yo entendía Que por sus vehículos utilitarios Pero realmente No venden mucho Fiat en México Así que Cuida tu dinero Cuida tu dinero Y como dije Si a pesar de todo Amás el producto Adelante Ve y cómpralo Haz lo tuyo Yo me despido Yo soy Franz Pásenle excelente Bye bye